Bueno, 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 que os resulta algo raro, no, no es el BMW, no lo he pintado, nada, es mi coche 10 de diario que por fin os lo traigo al canal Yo bastante tiempo con este coche y pues bueno, hay que hacerle un par de cosas, un par de arreglos y en este vídeo se lo vamos a hacer Y también os voy a presentar lo que yo utilizo para diario porque obviamente el BMW consume unos 12 litros y eso que es un 320 Pero tienen fama de consumir muchísimo, muchísimo combustible Deciros que es un coche que tiene un pelín de modificaciones, solo estéticas por dentro Bueno, os lo voy a enseñar, pero os quiero enseñar primero otra cosa que nos ha enviado la gente de lubricanteweb.es Bueno, pues vamos a hacer el unboxing de lubricanteweb.es, ya sabéis que es una empresa de lubricante y de un montón de cosas más que ahora iré diciendo Así que bueno, lo tengo abierto por aquí y os voy a enseñar como va empaquetado porque la verdad es que no he visto nunca una empresa que empaquete sus productos así La verdad que me parece perfecto esto de emponja, incluso me va a venir bien la emponja Y bueno, pues que tenemos por aquí, la verdad es que es bastante interesante Lo primero tenemos esto que es como un colgante y todo rollo Bueno, deciros que si al hacer el pedido ponéis buyigna, es decir el nombre de mi canal, pues os van a enviar algo gratis Ya puede ser como una linterna de lugo o cosas gratis Algo insignificante, pero bueno, algo es, ¿no? Vale, eso aparte Tenemos por aquí lo que viene siendo el aceite y pues vamos a utilizar como siempre el mejor aceite Motul 540 Bueno, eso por un lado, ¿no? Por otro lado tenemos este producto que viene siendo para pulir los faros Deciros que yo este producto nunca lo he usado Yo de toda la vida he utilizado la pulidora Pero veremos a ver qué tal va este producto, así que lo voy a probar con vosotros Y por último tenemos una de las cosas que nos va a salvar la vida y vienen siendo las burriquetas Bueno, pues las tenemos por aquí Madre mía, está esto a precio Verás que me pillo un dedo Vale Pues bueno, una burriqueta normal y corriente Su peso, pues es el peso ideal para una burriqueta La soldadura, por lo que estoy viendo, están bastante bien hecha Así que nada, tocará probarlas con mi coche diésel Y aprovechamos para cambiar el aceite Que lleva como más de un año sin cambiarse el aceite Y bueno, pues aquí tenemos el palito este que se pone por aquí Supongo Y aquí pues vas poniendo pues tu altura que quieres, ¿no? Y pues todos estos productos son los que me ha enviado Paco de lubricantesweb.es Por cierto, no he enseñado esto bien Y esto es, pues si le giramos Es lo típico que tú pones en el coche para anotar los kilómetros El aceite y todo el rollo Y también tenemos pegatinas que por supuesto Ya sabéis que cada pegatina que mandan Las vais poniendo por aquí Tenemos aquí de Big Shock De Mi Mecánico Dirt and Giant Y Club BMW Y esto va a ir por aquí Así que cogemos Y ya estaría puesta Mira que bien queda, ¿no? Así que nada chicos, vamos al lío Bueno, pues este es mi coche Y deciros que lo de los faros sí que se lo vamos a hacer Lo vamos a intentar Porque mirad como está este faro Y no es que esté sucio Bueno, está sucio aparte, ¿no? Pero mirad este otro Que está mucho más limpio Mucho más brillante Así que vamos a intentar mejorar ese faro Con el producto que nos ha enviado Lo dicho Este es mi coche Un Fiat estilo 1900 JTD Diesel, obviamente Coche de diario Con 115 caballos Los caballos están bastante bien El consumo Tiene un consumo medio de unos 7 litros y medio 7 litros Las llantas me gustan bastante Encima son las llantas de serie Y deciros que están tan sucias Que son Que parecen negras Pero Son grises Son completamente grises Es un coche que me gusta bastante Tiene su techillo Que ahora os lo enseñaré Os lo voy a enseñar por dentro Deciros que el coche está súper sucio Pero tiene una explicación Y es que es coche de diario Y donde lo dejo yo Pues es un camino Que está lleno de arena Entonces siempre Lo ensucio En cuestión de dos días Por lo cual Pues lo limpio de semana en semana ¿No? Bueno Os voy a enseñar el coche por dentro Porque el coche tiene bastantes cosas Algunas son chapuzas Vale Desde ya deciros Que al coche hay que hacerle Bastantes cosas Como por ejemplo Esto Los paneles de atrás Están en muy mal estado Habría que tapizarlos enteros Así que Que es posible Que en un siguiente vídeo Lo hagamos Luego tenemos Las luces son amarillas No me gustan nada Pero nada Esta parte está algo mejor Pero También está fatal Luego tenemos esto por aquí Como podéis ver Está en bastante mal estado Cosas que le he hecho al coche Pues mira Por ejemplo La parte de adelante La que yo veo siempre Me gusta bastante Porque bueno Tenemos su pantallilla Tenemos El El pomo De tramo Todo guapo Está bastante guapo La verdad Luego tenemos Los pedales Como podéis ver Los pedales Solo hay uno Que es de competición Entre comillas Porque los otros Eran tan malos Que se me han caído Los esterillos Están Están bastante Bastante sucios Luego tenemos La parte de adelante Que está bastante bien Bueno Los laterales Luego tenemos La funda Que voy a ir a la parte de adelante Para enseñaroslo bien Y bueno Pues deciros Que también le he hecho Bastantes cosas A este coche Primero os voy a enseñar El techo Porque me compré Este coche Simplemente por eso Es una pasada Deciros Que el coche También tiene un fallo Bueno Un fallo Lo enciendo Y vais a ver Que esta luz Nunca nunca se apaga Es una de las cosas Que tenemos que arreglar Pero luego por ejemplo Tenemos su pantalla táctil Y esto Que es una pasada Voy a apagar el coche Porque de verdad Es que Sonido a día Se no lo aguanto Y luego tenemos Esto Mira Mira chaval Que guapo Por lo único Que me compré Este coche Que a veces funciona Y a veces no Pero bueno Son cosas que tengo que ir Arreglando Esto se lo vinilé en carbono Y aquí me salió mal Le puse una pegatina Lo he dicho A un coche Que está Bastante mal Y que hay que arreglar Bastante en este canal Así que si apoyáis el vídeo Con un pedazo de like Si este vídeo llega a 500 likes Os aseguro que vamos a dejar Este coche Increíble No Lo siguiente Y lo he dicho En este vídeo Le cambiamos el aceite Le polimos los faros Y limpiamos el interior Y bueno Deciros que llevo con el coche A alrededor de año Y medio Y no me ha dado Ni un problema No le he cambiado Ni el aceite Directamente me compré el coche Le cambié el aceite Y le hice La distribución Ya está No se le ha hecho más Ni problema de rótula Ni de neumáticos Ni de mecánica Nada, nada, nada Me ha salido el coche Súper bien Aunque Mira Como estáis viendo El coche tiene ahí Bastantes cosas Que le vamos a arreglar A lo largo del tiempo Como podéis ver Está todo bastante Está sudadillo por ahí Bastante sucio Obviamente El Beme Va a estar en el canal siempre Lo que pasa es que lo estoy homologando Y en homologarlo Pues puedo tardar Unas dos semanas Mientras que hago el vídeo Voy a la maldita ITV otra vez Que es verdad Que me tiene muy cabreado La ITV Y ya está De mientras Pues subiré unos dos vídeos Sobre este coche Y si veo que os molan Si veo que los vídeos Llegan a más de 500 likes Subiré más vídeos De mi coche diésel Bueno chavales Ya está cayendo ahí Todo el aceite Siempre me equivoco Siempre levanto de este lado Cuando hay que levantar Del otro lado Pero bueno No pasa nada Ya está saliendo el aceite De mientras voy a ir A por el filtro De aceite Que para varias Se me olvidó a pedirlo Que va por aquí Así que nada Voy a ir a pedirlo Y de mientras pues ya Espero que se baje todo eso Bueno y ahora Si se ha llegado la hora De echarle el mejor aceite Que ya sabéis Que lo podéis conseguir En lubricanteweb.es Y con el código Byigna Pues tendréis un pequeño Regalito Que os envían desde allí Motul 8100540 Ideal para diésel Casolina Para todo Así que nada 4 litros de pico Que se lo echamos Ahora mismo Bueno chicos Ya estamos aquí Liados con el faro Deciros que Está bastante mate No está amarillo Pero está mate Y vamos a utilizar esto Para intentar Purirlo A ver si funciona Y a ver si sé usarlo Porque no tengo ni idea Y pues bueno Vamos a hacer un pequeño unboxing Y vale 3 instrucciones Menos más Porque es que la verdad Es que no tengo ni idea Y antes de empezar Voy a leer las instrucciones Así que voy a utilizar El tratamiento B Y bueno pues Aquí estoy viendo Los trapos Que son trapos Que tienen No son microfibras Son trapos Que más o menos Ayudan a pulir ¿Vale? No es un trapo Normal y corriente Bueno chicos Pues la verdad Que ha acabado Bastante bien Mejor de lo que esperaba Por último Le vamos a echar Este producto Que supuestamente Para sacar Brillo Así que Nada Vamos a darle Bueno chavales Ya estamos aquí Al final me he venido A Dirtin G Porque Tengo que hacerle Varias cosas Al coche Tenemos aquí El filtro De aire El de aceite Las dos luces Porque las dos Las tengo fundidas Las luces cortas Me he traído Las burriquetas El lubricante Web.es Y también Me he traído aquí Trapos Y todo eso Porque a lo mejor Hasta incluso Lábamos el coche Porque es que En Dirtin G Tenemos De todo Donde está Tracto Pues ahí se puede Levar el coche Y ya pues También enseñaré El coche En condiciones Aquí a la luz Que no lo he enseñado Pero primero Voy a cambiarle Las bombillas Para ser lo primero Después El filtro De aire Que no está en el motor Está debajo del motor Y el filtro de aceite También está debajo del motor Así que todo eso Se lo estaremos haciendo ahora Así que nada Lo voy a poner A la cámara rápida Ya que es una tontería Y listo Bueno chavales Pues así Estoy ahora mismo Estoy aquí con la cacha Es que le vamos a dar Un aspirado A lo que viene siendo Todo el coche Porque está Súper lleno de mierda Que me va a durar muy poco Pero bueno Ya que ahora se viene un puente Pues aprovecho Deciros que no voy a grabar Cómo se aspiran un coche Lo primero Porque es muy aburrido Y lo segundo Porque es de noche Y se ve bastante poco Estoy con esta máquina Que la verdad es que Tiene muy buena pinta Aquí en Dirtin G Siempre tenemos De lo mejor Así que Nada Voy a aspirar todo esto Y mañana por la mañana Con toda la luz Ya hago un vídeo En condiciones Enseñando el coche Y todas las cositas Que todavía no habéis visto Porque habéis visto No hay menos Bueno pues estamos ya liados Aquí con el filtro de aire Y el filtro de aceite Que por desgracia Este coche Lo tiene aquí Debajo Debajo del motor Como siempre Estamos trabajando En Dirtin G Para cambiar Cualquier tipo de cosa Arreglar cualquier Reparación O Escape De todo Pues ahí lo tenemos El maldito filtro De aceite Bueno Ya hemos quitado El filtro del aire Mirad como estaba Estaba Fatal Estaba una mejilla sucia Una mejilla sucia Y mirad este Comparad los dos Limpio o sucio Los dos Son filtros De calidad baja Pero bueno Que se lo va a hacer Para un 10 Es lo que hay Casi lo he hecho Ya está Casi lo he hecho Pero quema Quema bien Qué hijo de puta Qué hijo de puta Qué hijo de puta ¡Vamos a la caber! Che que me ha dejado La cacholinera Que puta locura de concha Que locura de concha ¿Por qué no lo van a fregar yo? ¿Tú? ¡Cabrón! ¡Cara me toca a mí! ¡Fregarlo! Acuéstate Bueno chicos Ahora sí que sí Este es mi coche 10 Por fin lo he limpiado Enterito Mirad como brilla Deciros que está Totalmente Lo que es el exterior De serie Traía su techo De serie Estas llantas Que por cierto Están bastante chulas Para llevarlas de serie Y el interior Ha cambiado un pelín Ha cambiado bastante poco Simplemente La pantalla Y lo que viene siendo El pomo Y la funda esa Del volante De mugrienta Un de estos que le puse Para poder cargar el móvil Y todo rollo Y... Ah por cierto ¿Os acordáis de esta funda? Sí es la del Beme Pero la corté además Y dije Pues mira Lo voy a poner aquí Porque la que tengo Esta reventa No queda bien Pero bueno Por lo menos Hacerla apaño Luego por ejemplo El techo Es una de las razones Por las que yo compré Este coche La verdad es que Es una pasada El techo en verano Es una pasada Pues la noche Porque durante el día Te quema Y bueno Pues por detrás El culito Pues así es Deciros que el motor Es un Fiat JTD 1900 con 115 caballos Tiene turbo ¿Vale? Y pues se le podría hacer Una repro Y dejarlo En unos 150 160 caballos Pero bueno Como he dicho Mi coche diásel Por cierto Tiene este Termostato roto Que lo tiene por allí Y hay que cambiárselo Si veo que este vídeo Tiene mucho apoyo Unos 500 likes O cosas así Pues podríamos hacer Un vídeo Cambiando el termostato De este coche Y varios vídeos más Por supuesto Sin dejar el Beme de lado Porque el Beme Es mi coche Mi coche en condiciones ¿No? Este lo dicho Es para ir y venir Maldita sea que está cerrado Este pues lo dicho Es para ir y venir Y si eso Subiré alguna Alguna serie De este coche Porque por ejemplo Ahí estáis viendo Pues que La tapicería Tiene totalmente despegada Esa puerta Esta puerta por ejemplo Pues no está tan mal Está mal Pero no tan mal Y el interior La verdad es que me gusta Hay bastante espacio Deciros Cuando tú te pones aquí Por ejemplo Se ve bastante guay Para la gente que va atrás Una pena Porque yo siempre voy conduciendo Pero Cuando miras así Hacia arriba Dices Buah Que pasada La verdad es que Me gusta Pero bueno Tiene algunas cosillas Como estáis viendo Pues que hay que ir arreglándolo A este coche Hay que echarle un poquito de dinero Hay que arreglarle Pues todo esto Que hay que volverlo a tapizar Todo el techo Tapizar también Este panel Este también Porque está por aquí fatal Muchas cosas Muchas cosas Que si Lo he dicho Que si veo que tienen apoyo A los vídeos Lo hacemos Por cierto El volante Está destrozado Por eso tiene esa funda fea Pero No pasa nada Cositas que le he hecho De estética A este coche Pues mira Le cambiamos los cuatro Altavoces El sonido que tiene es Brutal Es muy bueno Como viene siendo El coche de diario Pues a mi me gusta Escuchar música No musicasito Alta Fuerte No Me gusta escuchar música Pues que se escuche bien Por ejemplo También En las puertas Le hice una cosilla De carbono Que viene siendo Esto Esto ya se cae Se cae a veces Como estáis viendo Esto se lo puse De carbono Esto también Se lo puse De carbono Queda bastante guay Antes era negro Un negro destrozado Y yo creo que así Ha quedado bastante Interesante Por así decirlo La pantallilla Es una china Esta de 50 euros De no sé ni dónde La compré Pero hace su apaño Se escucha bastante bien La música La radio también Y estoy bastante contento También lo que le hice Fue cambiar la alfombrilla Ya sabéis que O si no lo sabéis Ya lo digo yo Que el rojo Es mi color favorito Casi no se nota Y eso que luego En el BMW No tengo nada rojo Pero ¿Qué se le va a hacer? Si es que en el BMW Es otra cosa Otra cosa totalmente Distinta Así que Nada chicos Si queréis ver Más este coche En el canal Pues simplemente Unos 500 likes Y es bastante posible Que suba Una serie De haciéndole cosillas A este coche Y poniéndolo Perfe Perfe Para diario Así que bueno Os voy a despedir el vídeo Por aquí Así que espero que haya molado Un montón Suscribiros Si no lo estáis Un saludo Nos estamos viendo El próximo de Wingo